hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión realizaremos un proyecto muy versátil y útil una fuente variable con el famoso integrado lm37 que nos ayudará a entregar un voltaje entre 1.25 volts y 14 volts en mi caso pero si ustedes tienen otra sonora de mayor voltaje de salida ac pueden realizarlo sin problema aquí tenemos la placa ya finalizada como pueden ver el tamaño es muy muy pequeño de tan solo 4 x 4 centímetros vemos aquí este el regulador la etapa de rectificación estas borneras aquí entra la señal de ac y aquí sale la señal de dc ya por así que ya regulada y tenemos aquí el potenciómetro este potenciómetro de precisión nos ayudará a determinar el voltaje que queremos obtener a la salida como podemos ver si vamos variando el voltaje también en nuestro multímetro que en este caso lo estamos poniendo acá está emitiendo el voltaje adicionalmente coloque un led a la salida del regulador y no a la entrada de la alimentación esto debido a que muchas veces cuando tenemos una fuente variable necesitamos estar desconectando conectando el multímetro en voltaje de dc para verificar qué voltaje hay aquí mínimo tendremos una una alerta visual de qué voltaje debido a que el led funciona con 22 2.2 volts en este caso de los difusos el led cuando vaya un voltaje menor a 3 o 2 volts se va a ir atenuando de hecho conforme vaya bajando el voltaje también va a ir este bajando la intensidad de luz y de esta forma podemos verificar podemos poner la prueba en este momento vamos a bajar vemos como el led se atenúa ya casi no se ve y bueno ya en el mínimo el mismo voltaje de regulación que es 1.25 1.27 volts el led está apagado cuando lleguemos aproximadamente a 2 volts 2.2 apenas se enciende y bueno de esta forma tendremos una un indicador visual de qué voltaje aproximadamente está saliendo en nuestra nuestra fuente como podemos ver ya está finalizada y a continuación les diré los materiales y cómo es que podemos hacerla muy bien amigos la lista de materiales que necesitaremos es la siguiente ocuparemos un capacitor electrolítico de 2200 microfarados a 35 volts 2 borneras como les dicen o bloques de terminal un puente rectificador de 2 amperes 2 diodos de silicio 1 n 4001 un diodo led de 3 milímetros un capacitor de 100 nanofaradios un capacitor de 10 microfarados electrolíticos a 35 volts un potenciómetro de presión de 5 kilómetros el circuito integrado lm 3 17 que es un regulador de laje una placa pcb de 5 por 5 a una sola cara una broca de punto 8 una resistencia de 220 ohms y otra de 330 ohms para el led y opcionalmente pueden colocar un pequeño disipador como éste ahora verificaremos su diagrama para ver su funcionamiento aquí tenemos nuestro diagrama electrónico en la plataforma en línea y si ya de ahí que nos ayudará muy fácilmente diseñar placas pcb y circuitos electrónicos y guardarlo todo en línea vamos ahora al análisis de nuestro circuito electrónico tenemos la entrada de ac que tenemos aquí en el bloque de terminal donde va a ir conectado nuestro transformador de 10 a 1 en mi caso usé uno de 127 volts a una salida de 12 a 15 volts aproximadamente posteriormente llega un puente rectificador 2 w 10 que es un puente de 2 amperios debido a que solamente estamos usando el regulador y no estamos usando otro transistor de paso de corriente que nos puede entregar más corriente el límite interno fijado por el fabricante es de 1.5 amperes de máximo de máxima entrega de corriente por parte del propio regulador por eso decidimos utilizar este puente de 2 que nos da 2 amperes que está sobrado para los requerimientos de nuestro regulador posteriormente esta señal pasa a una etapa de filtro que tenemos aquí un capacitor de 2200 microfaradios a 35 volts aquí lo que nos indican es que según la fórmula sería por cada amperio sería n por 1200 microfaradios en donde n es el número de amperes que será nuestra fuente como es de 1 a 1.5 decidimos colocar un capacitor de 2200 microfaradios posteriormente viene a un capacitor c2 que es de 0.1 microfaradios recomendado por el fabricante cerca de la entrada este capacitor es cerámico arriba encontramos un diodo 1 n 4001 que se encuentra entre la entrada y la salida polarizado inversamente este capacitor nos ayudará a evitar la destrucción del regulador cuando por algún detalle se llega a hacer un cortocircuito en la entrada o en la salida del regulador y el capacitor de 10 microfaradios que tenemos aquí que se llama c3 de evite descargarse sobre la salida del regulador ahora vamos a la etapa de ajuste en la etapa de ajuste como nos indica el fabricante va a una resistencia de 220 a 240 ohms y un potenciómetro de 5 kilo ohms para variar la salida posteriormente tenemos aquí el capacitor c3 y el diodo 3 este diodo 3 nos ayudará a evitar también una posible descarga del capacitor en caso de un cortocircuito aquí y pueda dañar nuestro regulador y bueno este capacitor c3 es solamente para la estabilidad de la fuente y en la salida tenemos el diodo led con su respectiva resistencia de 330 ohms esta resistencia decidí poner en la salida en vez de la entrada si lo hubieran puesto a la entrada el led siempre hubiera estado fijo independientemente del voltaje que tenga la fuente pero si la tenemos a la salida como el regulador va a variar su voltaje desde 1.25 a 15 o 20 volts tenemos aquí que podría servirnos como un indicador visual debido a que el led va a bajar su intensidad dependiendo el voltaje que tenga la salida y bueno simplemente en el extremo derecho tenemos la salida donde va a ir conectado a algún circuito y bueno también tenemos aquí la placa pcb que diseñamos en easy day una plataforma bastante fácil para poder diseñar sus placas electrónicas tenemos aquí que es muy pequeña solamente de 4x4 centímetros como les había comentado trate de que todos los componentes quedarán en simetría para evitar tener confusiones así como indicar cómo van conectados y sus valores de los componentes dicho esto amigos ahora vamos a verificar cómo armar esta pequeña placa y la vamos a probar también y bueno amigos aquí tenemos ya la placa impresa como pueden visualizar ya está grabado tanto la máscara que está en la parte superior para ver cómo van los componentes y en la parte inferior bueno ya fue con el cloroférrico ya fue perforada también con el tremel en la descripción del vídeo les dejo el link para que ustedes puedan imprimir ese pdf y hacer una placa como esta el tamaño es de 4x4 centímetros realmente muy pequeña una fuente variable que puede entregarnos una corriente de hasta un amper máximo 1.5 que es lo que tiene internamente el regulador diseñado ahora procederemos a poner los componentes y a soldarlos ok aquí tenemos ya la fuente de alimentación conectada a un transformador de mínimo 15 volts a un amper ese transformador va conectado a las entradas de ac como se puede ver va atornillado ahí deja estas borneras para que ustedes puedan desmontar y montar más fácilmente un transformador ya la etapa de rectificación se encuentra dentro de la placa y la etapa de regulación también y bueno colocamos un led indicador a la salida del regulador esto es porque podemos tener una una experiencia visual del voltaje que está saliendo del regulador obviamente cuando el red se atenue quiere decir que hay menos voltaje y cuando baje de 3 volts quiere decir que está en sus mínimas condiciones de operación pude haberlo puesto en la entrada para que siempre estuviera extendido pero decidí ponerlo a la salida para que tuvieran un indicador visual y no estar conectando un multímetro a cada rato ahora tenemos aquí un multímetro de bolsillo que conectaremos en las salidas de b menos y b más de nuestra fuente regulada vamos a conectar el de b menos aquí arriba y el de b más aquí abajo y bueno nos indica un voltaje de 4.4 volts ahora vamos a girar el potenciómetro para verificar que llega a sus mínimos de operación que es 1.25 volts el led está apagado ahora voy a irlo subiendo gradualmente vamos a subirlo por acá para que puedan visualizar y si se ven en el multímetro por atrás estamos en 3 volts y el led ya está encendido bajamos nuevamente y a 1.6 el led necesita aproximadamente 2 volts para poder encender y vamos a ir subiendo vamos ahí en 4 volts ya llegamos a 5 volts 6 volts 7 volts y así hasta llegar a su límite que es 14 volts y ahí se queda 14.22 volts esto es por nuestro transformador que tenemos si ponemos un transformador de más voltaje no olviden cambiar los capacitores en este caso bueno su límite es apropiado 35 volts pueden poner un transformador de 30 volts y trabajar sin problemas si ponen un voltaje más elevado los capacitores pueden llegar a dañarse es por eso que se recomienda tener una fuente por ejemplo si ustedes quieren de 1.5 a 18 volts y bueno vemos que la fuente está trabajando está correctamente funcionando solamente haría falta colocarle un pequeño disipador como el que les mostré en el vídeo aquí caso de que el regulador se llegara a calentar podemos hacerlo espero les haya gustado el vídeo amigos no olviden suscribirse al canal para tener más vídeos y en la descripción del mismo les dejo el link para que ustedes pueden descargar el pdf y hacer su propia fuente de 4 x 4 centímetros variable nos vemos la próxima amigos bye